Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no es mi vivir. Porque siempre he estado trabajando, siempre mi enfoque ha sido sobresalirme. Me gustaba desde niña mucho la escuela, me gustaba ser la mejor en calificaciones. Es la mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Abres el camino a las mujeres, ¿qué es lo más difícil de estar rodeado de tantos hombres? ¿Por qué las mujeres no funcionan tanto en esto de la música? Lo que yo hago es mi trabajo y lo dejo en el escenario. Al escenario se sube el personaje de la diva, pero me bajo al escenario y soy Jenny. Soy la que limpia, soy la que cocina, soy la que llora, la que ríe. Con una sola, mira. Y luego se siente aguadita la cosa, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cuál es tu posición favorita? La posición número uno, es la que a mí me gusta. Aparte se necesita también, aparte de talento, se ocupa gracia, carisma, personalidad y carácter. Con esta me despido de mis muy chuperemigos, ya me di una tarancada, ya bailé de cartoncito. Se me quemó una chichi y me cae neta. Bueno, que eres foto, porque las viejas te engañaríamos, güey. Ay, por favor, no le corten a la tele eso, ¿eh? Yo quiero que eso salga en video rola. Amor y paso, quiero que otra vez de video rola. Sí, y rayadas de madre también. Quiero tomarme el tiempo para desearles a todos los televidentes de video rola, música para tus ojos, una muy feliz Navidad, llena de amor, de paz y de cariño con toda su familia y un muy próspero año nuevo. A cambio de qué, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. Jenny Rivera nunca se da por vencida en nada. Cuando mucha gente me dijo que no cantaba, que nunca la iba a hacer, que nunca iba a llegar a ningún lado, incluso mi primer esposo en una ocasión me dijo, nunca vas a llegar a hacer nada como cantante. Nomás se me queda viendo ahora, pobrecita. Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves. Dile que marco mi vida en su edad, en su edad, por su ausencia yo delirio al pretender.